Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí con Alexander, pero... El Alexander... Se golpeó. Se golpeó. Hola, mi. Hola. ¿Qué le pasó, mi? Miren, ¿cómo se hizo mi pie? Ah, la gran puchica. Me aguanta usted. Ah, te pasó el calcetín. Alá, mijo, me duele este. Alá, gran chucha. Y ahora, sacate el calcetín, sacate el calcetín. Estamos trabajando aquí en el terreno y qué si pasó un accidente. Me lo presioné porque no quería que me saliera sangre. Ahora, limpiate con el calcetín. Me lo presionan que si uno se lo presiona, todavía se guarda la sangre y no agarra infección. Infección. Sí. Pero limpiate bien, bien despacio, despacio. Ajá. Solo queda el arroz meri, ¿está? Para que te... No tocarlo, ¿puedo? La gran chucha, vos. Muy bueno. Mira, así como si lo hubiera soltado, me dolía más. Me hubiera dolido más. Sí lo presionaste. Ah, lo presioné para aguantar el dolor. Ajá. Ahí no me dolió. No me dolió tanto. La gran chucha, vos. Solo me hace como... Ah, eso duele. Si no lo hubiera presionado, me hubiera salido un montón de sangre. Te lo lavo mejor, te lo lavo. Bien. Solo poné el pie ahí. Es que hoy entró el verano por acá y tenemos que regar nuestra planta. Tenemos varios, como ustedes saben, varios palos acá. Pero... ¿No me da? No, pues. Como solo fue el pollón, no dejé que saliera la sangre. Ah, ahora limpiátelo. Ay, Dios santo, Alexander, ¿qué te pasó vos? Ahorita es donde te lo tengo que desinfectar. Sí. Ahorita se llega a la casa, mejor... Alcohol. Agua final. Póngalo ahí, va. Ay, Dios. Ahorita no está regado. Bien. Está regado. Aquel vea, este ya está regado también. Aquel vea, este vea. Es que hoy Alexander aquí, este, está con... Este, viendo si vamos, estamos limpiando los palos y a la vez regándole. Si se arranca, mire, si se arranca ese pellejo que está ahí tapándolo, se mira un mollote. Sí, déjalo ahí. ¿Para que yo sí lo voy a dejar? Sí. Para que no se me mire feo. Si no se hace una cicatriz. Exacto. Ahí no se hace cicatriz, que no se vayan a la carne. Ay, Dios, Alexander, pero hay que tener más cuidado. Por eso es que, mira, hay que limpiar el terreno, yo te lo he dicho. Pero por cuestiones de que yo trabajo, a veces no se hace por acá, pero hay que tener limpio. En verano se va, se chapea de todo y se mira, ya no, ya se miran las cosas. Por eso te digo yo, hay que trabajar duro acá. ¿En bota no pasa? Bien pasa. Ay, Dios, pasa. En eso también. Zapato también, por otra cosa. Pero es menos. Menos, pues, pero te pasa. Te pasa. Ah, sí, aquí estaba el cuento, va. Voy a buscarlo. Bien, este es bien. ¿Se acuerda la otra vez, va? Ajá. Igual fue, pero fue algo menos. Este, Alexander, miren ustedes, se metió un gran clavo. Por eso te he dicho, mira cuando, mire, no, 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 ahí vas a arruinar la manguera. Este, te he dicho siempre, hay que ver la madera, no hay que dejar clavos, pero no, no se llevan de consejo. No, 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 déjalo porque eso tiene. No me duele. Dios, Alexander. Solo me dio mal pulseo, porque no me duele tanto. Ahora ponete el calcetín y hay que así andar para que te proteja. O cambia de calcetín. Cambia. No pongo, Gervin. Sí, así te protege. Si no hay Dios, ahí te vas a... Te vas a poner en suciedad. Sí. Cámbiate mejor y ya después, ya poco nos falta. ¿Solo ese? Ya poco te falta. ¿Eso grande no va bien? No, estos ya no. Solo los pequeños, los que miras vos, ya están tristes, pero hay que platearlos, mañana hay que platearlos. Hoy solo le echaste y hay que platearlos, sino por gusto. No, 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 ahí déjalo, ahí déjalo, ya. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, por lo que te digo, hay que limpiar aquí y saber, porque si no, por eso es que pasan las cosas, mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando? No, ya terminé. Ya. Solo me toco, esto se limpia. Va, ok, entonces, amigos, esto es un accidente que pasa siempre, aunque uno ande con cuidado. Pero, ¿eso le pagan más solo a los hombres? Ah, sí. Porque las mujeres, ¿qué? No, ellas están en la casa. Solo en la casa. Ajá. Usted no la va a ver que venga aquí. No, pues. Lateral. Ellas solo van, solo ordenan adentro de la casa. Sí. ¿Y dónde hay tierra? Sí, vamos, te voy a enseñar allá cómo tenés que platear, vamos. Finalmente. Bueno. Mira, Alexandra, así le tenés que hacer a todos los palos, ¿ves? Es el plateo que yo te digo, para que haya retención del agua. Ajá. Porque luego, luego venís vos, y le echas agua aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? Y se va en el caminito. Ajá. Y así no se desperdicia lo demás. Exacto. Y ahí lo que hace es que la raíz ya absorbe el agua. Ajá. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Mañana. Mañana para que... Pero también se puede, este... ¿Cómo que le dijera yo? Jalar la tierra para el... Para el centro. Ajá. Ah, sí. Igual. ¿Es mejor? Sí, te da yo para afuera, lo saqué, pero es mejor que lo saques para adentro. Sí, sí. Lo saques para adentro. Lo eches para adentro. Sí, para que se haga un bultito. Así, así vuelve. Ajá. Ahí está. Es mejor, siento yo. Sí. Ahí está. Sí. Sí. Buena idea. Mañana hay que hacerlo así. Todos los palos son exhalos. Para que... Porque mira, por aquí el palito. Está más... Más húmedo, está más frondoso. ¿Cuál palito? El otro que está en la parte. Ajá. Que este. Este está un poco porque le falta agua. Y tal vez un poco de abono. Este ya cachó humedad. Ajá. Ya va. Por las raíces se fueron para abajo. Ajá, alcanzó humedad entonces él sobrevive. Y produce que está así. O sea que, mire, ven. Los palos grandes no... Ya no necesitan agua porque ellos alcanzan humedad. Sí. Porque... Porque ellos... Mantienen así, verde. Ajá. Yo creía que ellos podían aguantar. No, los árboles cuando están superficiales. Es que se ponen así, ven. Cuando están, mire, ven. Cuando están grandes, estiran sus raíces, digo yo. Sí, cabal. Y alcanza la humedad. Y ellos están tranquilitos. Bueno, vamos a dejar este video aquí. Saludos, amigos. Muchas gracias por llegar hasta este minuto de reflexión. Adiós. Adiós.